diciendo es increíble como el presidente de la república no se pronuncia sobre el caso de Venezuela, el sanciones al petróleo, al oro, y al gas. Hay falta de garantías para que se lleve acá una democracia sana. Buenas, buenas, ¿Cómo les va? Gracias por estar de nuevo en este canal, gracias por suscribirse, gracias por compartir estos videos, estas entrevistas que estamos haciendo día a día. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia del mundo, diez miércoles, vamos a la noticia global que tiene que ver con la inhabilitación de la señora María Corina Machado, recordemos que en las últimas horas el Tribunal Superior de Venezuela confirmó que la señora María Corina estaba inhabilitada para ocupar un cargo público que pesa pues sobre esta candidata presidencial opositora y según esto fue un según un fallo divulgado en la página web de este organismo. Obviamente distintos países han condenado este este hecho. Otros países se han quedado en silencio. Varias sectores de la opinión pública, congresistas, etcétera, han llamado a han hecho un llamado a que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronuncie y condene esta falta de garantías para una posible o mejor para la democracia en Venezuela. Sin embargo, pues el presidente aún no ha dicho nada, ha mantenido el silencio. Vamos con mi querido profesor Mauricio Jaramillo Hacir a analizar esta noticia. Gracias de nuevo por estar acá. Hola, María Camila, un saludo, gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo ve esta noticia reciente que haya quedado inhabilitada la señora María Corina? Bueno, tres cosas muy rápido, María Camila, para reaccionar. Lo primero es una muy, muy, muy mala noticia en esta idea que teníamos de que hubiera una transición política en Venezuela. La transición política en Venezuela es un poco rara, que normalmente las transiciones terminan con una elección. Acá la transición debía comenzar, entonces ahí me parece que queda la transición suspendida. En segundo lugar, es muy grave porque Estados Unidos acaba de anunciar que va a imponer de nuevo sanciones. Estados Unidos había dado un plazo hasta abril y obviamente ya el chavismo ha dicho, el oficialismo del Ciro Rodríguez, que ellos no van a dar su brazo a tercer, que es una decisión de la justicia venezolana y que es un atentado contra la, dicen ellos, soberanía venezolana. Y en tercer lugar, esto implica de nuevo, insisto, no solamente pocas chances de que haya una transición, sino que muy seguramente la situación económica, que no es que se hubiera reactivado, pero había unos signos de alivio en el último tiempo, había cierta reactivación, pasamos de 400 mil barriles diarios a 800 mil, todas las posibilidades de reactivación a partir de ahora, desafortunadamente quedan en tela de juicio. Sí. Que el presidente de la República aún no haya dicho nada, juega en contra de nuestro país. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que evidentemente aquí hay una decisión que se enmarca dentro de un sistema autoritario. Eso me parece que no resiste discusiones, digamos, es difícil decir, mire, esto es una decisión de la justicia independiente, en la que el ejecutivo no tiene mucha incidencia, porque lo que lo que hemos visto es que básicamente el PSUV, no maduro necesariamente, pero sí su partido, ha llenado los dos principales actores del poder judicial en Venezuela, la sala constitucional y de otro lado el Tribunal Supremo de Justicia que tú mencionabas al comienzo. Lo primero es aclarar eso. Ahora, sabiendo que esta decisión es de corte autoritario y que además restringe los derechos de la oposición, ¿Petro debería reaccionar sí o no? Yo creo que no deberíamos, no tenemos margen. Una cosa, pienso yo, María Camila, es, por ejemplo, Chile, una cosa es Argentina, otra cosa es Uruguay, incluso Perú, pero nosotros necesitamos a Venezuela en cuatro temas. En primer lugar, Colombia, el ELN, bueno, empecemos por ahí, sin Venezuela no hay proceso de paz y dependemos de Venezuela para ello. En segundo lugar, y esta es para mí la más importante, Colombia todavía tiene, todavía es de alguna manera facilitadora. No sabemos muy bien cuál es el rol de Colombia, por ejemplo, como el caso de México, que tampoco ha condenado. Entonces, a sacar un comunicado duro, duro, como la gente está esperando, implica sabotear ese rol de Colombia y de alguna manera también cercenar las posibilidades de una transición. En tercer lugar, yo no sé si esto funcione, si vaya a terminar en algo, pero Petro ha dicho o se ha mostrado como un eventual mediador en la crisis entre el desequivo, por el desequivo entre Guyana y Venezuela, de la que aquí hemos hablado, y la cuarta, que es para muchos lo más importante, el tema migratorio. Nosotros no podemos darnos el lujo en este momento, digamos, de pronunciarnos sobre un tema tan interno, muy insisto sabiendas de que yo creo que hay una manifestación de autoritarismo, pero obviamente en ese momento distanciarnos de Venezuela nos hace perder. Por eso yo pensaría que se podría hacer un comunicado que llame a las partes, que llame, por ejemplo, a que se retomen los acuerdos de barbados, que no se abandone el diálogo, que dejar de lado las medidas unilaterales, pero salir a decir, por ejemplo, que hay autoritarismo en Venezuela, yo creo que es un tiro en el pie. Es que eso es lo que quiere mucha gente, eso es lo que están de hecho reclamando sectores políticos y están diciendo, es increíble como el presidente de la república no se pronuncia sobre el caso de Venezuela, el caso de autoritarismo, y es que están faltando a la democracia, es decir, hay falta de garantías para que se lleve a cabo una democracia sana. Entonces, eso es lo que realmente se está jugando. El tema es que, como bien ha nombrado, digamos, todo esto Mauricio, pues hay muchas cosas en juego con el vecino país y adelantos, por ejemplo, esto, lo de que Estados Unidos va a reimponer las sanciones a Venezuela después de confirmarse esto, pues definitivamente es un retroceso para las relaciones que ya más o menos estaban tratando de dar la mano un poco. En cuanto a esto específicamente, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cómo ve usted esto? ¿Cómo ve el tema de la relación Estados Unidos y con estas sanciones nuevamente que impone? Sí, eso es también una muy mala noticia, digamos, es una muy mala noticia desde el punto de vista democrático y ahora pasando a la pregunta desde el punto de vista económico. Haber, Estados Unidos primeros, para que la gente tenga un poco el panorama, con Barack Obama empezó por sanciones individuales. Lo que hizo Barack Obama en abril del 15 fue, mire, yo voy a identificar quiénes son los responsables de la represión, voy a identificar quiénes son los responsables de cortar los derechos, por ejemplo, políticos de la oposición, y lo que hizo fue imponer sanciones sobre esas personas, esas son sanciones individuales, es decir, esta persona no puede entrar a Estados Unidos. Si esta persona tiene activos en Estados Unidos, los vamos a congelar. Si una tercera persona tiene negocios con esta, lo que sea, es decir, tratar de centrarlo en personas. Cuando llega Donald Trump, Donald Trump dice, mire, esto hay que hacer muchos más agresivos, y por primera vez Estados Unidos impone sanciones ya sobre el conjunto de la economía, se imponen, por ejemplo, sanciones sobre terceros que inviertan en Venezuela, se imponen sanciones sobre cualquier persona que trabaje para el PSUV y las más sensibles, sanciones al petróleo, al oro y al gas. Es decir, que Venezuela, en la práctica, no puede vender su petróleo. Los venezolanos dicen, yo no sé si sea cierto, una vez escuché a Jorge Rodríguez, que en el 2020 no vendieron un solo litro de petróleo, que fue el peor año para Venezuela. Entonces, con la posibilidad de que se levantaron esas sanciones, Venezuela había vuelto a crecer, yo había dicho, se llegó a un tope, Venezuela llegó a producir menos petróleo al día que Colombia, siendo Venezuela un país mucho más petrolero. Llegó a estar por 300 mil, 400 mil, volvió a subir a 800 mil. Ellos, la meta era llegar de nuevo al millón, un país que llegó a producir 3 millones punto 5 millones de barriles diarios. Había habido cierto, si se quiere, control inflacionario, un problema enorme, un dolor de cabeza de la economía venezolana, aunque hay que decir, a expensas del consumo, pero había cierta idea de bienestar. Entonces, todo eso ahora, María Camila, queda en tela de juicio y estamos hablando de un país que sigue siendo enormemente dependiente de la venta del petróleo. Sin petróleo no hay divisas y sin divisas. Básicamente, los prevencionarios no van a tener que comprar alimentos, medicinas, no va a haber para el día a día, no va a haber para el transporte, todo se va a volver a encarecer de nuevo. Es decir, estamos ante un escenario, digamos, dramático desde el punto de vista económico, por obviamente razones políticas. Mire, sabiendo que esta noticia ya se registró hace varios días, que el presidente se ha quedado o se ha mantenido en silencio, usted dice, bueno, probablemente de pronto lo mejor es que saquen un comunicado diciendo y no diciendo, pues definitivamente no condenando, pero digamos, ya han pasado varias horas. ¿Usted honestamente cree que el presidente va a pronunciarse en algo? Yo creo que es posible que consideraría saque un comunicado muy pálido, invitando a las partes a sentarse a negociar. Es decir, yo creo que no va a haber, a ver, para responder a tu pregunta, no va a haber condenado. Yo no creo que Petro vaya a condenar lo que está haciendo y lo que va a hacer es sacar un comunicado pidiéndole a la oposición y pidiéndole al gobierno que se sienten y que traten de superar el impasse. ¿Por qué lo digo? Y eso es otra cosa. Yo creo que a la oposición venezolana le conviene que Colombia interceda, que Colombia esté ahí, porque Colombia además tiene, insisto, buena relación con esa oposición. Un dato para que se acuerde la gente, María Camila, que creo que a mucha gente se ha olvidado en estos días. Cuando eligieron a Petro, Petro todavía creo que no se había posicionado. Diosdado Cabello, que es una de las figuras más radicales dentro del chavismo, dijo, en Colombia eligieron a Petro, ahora sí le vamos a pedir al presidente de Colombia que nos mande, que nos extradite a toda la gente de la oposición que aquí estamos persiguiendo por rebelión, por terrorismo, traición a la patria y demás. Y recordemos que lo que dijo Petro en ese momento, yo creo que ya era presidente, pero ahora se me escapa el dato, fue nosotros no vamos a entregar a nadie, aquí se respeta el derecho internacional, aquí las personas que tengan asilo, es decir, nosotros tenemos un compromiso con esas personas, y me parece que ahí Colombia sentó una oposición de ecuanimidad, insisto, tanto de un lado como del otro. Entonces, para cerrar con esto, que me parece que es un tema sensible, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué con, en el caso de Bernardo Arevalo en Guatemala, Petro se ha dicho, porque en el caso de Perú, y aquí yo insistiría en lo siguiente, una cosa es nuestra relación con Guatemala, insisto, Guatemala además no estaba en una transición, básicamente Bernardo Arevalo lo habían elegido, y lo que había hecho el Congreso era arrebatarle ese mandato. En el caso de Venezuela es más complicado aún, porque además hay un tribunal que emitió una decisión, luego uno puede pensar que ese tribunal no es independiente, que ese es mi caso, pero el caso acá hay un delito tipificado, en el caso de Arevalo eran, era una argucia jurídica, era que las actas supuestamente tenían firmas falsificadas, era un argumento muy rebuscado, entonces, por razones de vulnerabilidad, de que nosotros no tenemos ninguna vulnerabilidad con Guatemala, yo pensaría que ese caso es igual que el de Nicaragua, yo creo que lo de Nicaragua, y perdón que me ha extendido, ese comunicado de Cancillería pidiendo que interviniera la Corte Penal Internacional por los casos de apatridia, yo creo que eso fue una mala jugada, porque ahora Colombia, eso no terminó en nada de hecho, y está bien que Colombia reciba a algunos de sus nicaragüenses, eso es lo que debía hacer, pero en este momento, por ejemplo, ni la CPI abrió proceso, ni podemos presionar, y si eventualmente, que fue una cosa que se especuló, el mismo Leiva lo reconoció públicamente, la posibilidad de que Colombia mediara para que liberaran a presos políticos nicaragüenses, que es lo mejor que podría pasar, porque Nicaragua es esto, no, tampoco es una democracia, pues hoy no la tenemos, entonces, ahí es donde yo digo, si Colombia eventualmente puede ejercer un papel, yo creo que ahí tiene que ser mucho más cauto en los comunicados, que en otros casos donde me parece que puede asumir posturas de manera más marcada. Me llama muchísimo la atención que el presidente Bukele no se haya pronunciado ante esto, ¿le parece extraño también, o le parece que es? Porque él no se mete mucho con nadie, ¿no? A pesar de que sabemos sus posiciones y demás. Sí, a mí la verdad sí me parece extraño, yo hubiera pensado que Bukele es de los que hubiera aprovechado para pegarle a Maduro, con quien en el último, no tanto en el último tiempo, pero en una época en que tenía como enfrentamientos, yo creo que Bukele está pensando en su reelección, eso es un tema que seguramente en alguno de estos miércoles vamos a hablar, y yo creo que Bukele es de los que defiende el principio de no injerencia, así como a mí no me gusta que se metan conmigo, cuando yo he hecho reformas o he cambiado, o mi partido ha cambiado a los jueces de las altas cortes, la reelección de Bukele es una reelección pasando absolutamente por encima de la constitución y el derecho, yo también creo que Bukele tiene un poco de rabo de paja, en términos de él no se va a meter con decisiones judiciales internas venezolanas, no me extrañaría que de pronto trine diciendo algo sobre Maduro, pero digamos yo creo que va más por ese lado, es decir, hay muchas razones por las cuales los estados no se están pronunciando, creo que en el caso de El Salvador es un poco por rabo de paja, en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia creo que tiene que ver con que no quieren renunciar a una interlocución con el gobierno y la oposición. Bien, pues vamos a ver cuál va a ser esa posición de Colombia y del presidente Gustavo Petro frente a esto que está pasando en Venezuela, lo que sí sabemos es que siguen pasando las horas y no ha habido ninguna reacción, de pronto, de repente sacan algo desde Cancillería, que me parece, de pronto no el presidente directamente es de sus redes sociales, porque muchas veces lo hacen así, a través de Cancillería, mandan un comunicado, chururú, y ya, y ya está. Vamos a ver qué pasa. Y mil gracias, mil gracias Mauricio, y pues la verdad, sin duda, pues esto, usted lo ha dicho, es un golpe de autoritarismo y hay que decir las cosas como son, ¿no? Sin duda. La democracia en Venezuela, pues se ha visto bastante golpeada desde hace muchísimos años, y pues se veía, se intentaba ver un camino distinto, y pues la verdad, no lo hemos visto. Entonces, y con esto sí que menos, así que, Mauricio, gracias, gracias, vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa, Camila, y un feliz resto de mediodía para toda la gente que nos ve. Gracias a todos y a todas, por favor, déjenos sus comentarios, compartan este video, y suscríbanse, por favor, suscríbanse acá abajito, la gente que llega nueva, de repente, a este canal, y la gente que ya está siempre, mil y mil gracias por vernos y por compartir sus opiniones. Un abrazo para todos y todas. Chau, chau. 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 Chau.